Y tenemos buenas noticias aún en momentos críticos. Uno, el hígado graso tan frecuente en nuestro país es una enfermedad que resulta de la acumulación de grasa en las células de este órgano que se traduce en una severa inflamación que puede desencadenar una insuficiencia hepática. Lo novedoso es que ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts están desarrollando un método para detectar a través de los sonidos y sus movimientos en la zona del hígado la cantidad de grasa, sustituyendo así los métodos invasivos. Dicho en otras palabras, dentro de poco tiempo, en cosa de 10 minutos, usted sabrá si tiene hígado graso y en qué grado. Así que eso es una muy buena noticia. Noticia número dos, la gran mayoría de las personas que viven con diabetes miden su nivel de glucosa pinchándose la punta de un dedo. Le llaman finamente punción digital, pero es un piquete. Recientemente una compañía anunció el lanzamiento de la INPEN, la primera y única pluma de insulina inteligente, misma que ya aprobó la Organización Mundial de la Salud. Esta pluma mide la glucosa, da resultados inmediatos y además almacena la información registrada en un historial para futuras referencias. Así que en breve, los pinchazos de los dedos van a ser historia. Y finalmente, celebramos la buena noticia número tres, celebramos con mucho gusto el décimo aniversario del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, el SUIEF de la UNAM. Diez años en los que se han editado libros, se han dado conferencias, se organizó un importante cine club y se organizó el trabajo que sobre vejez y envejecimiento se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de sus festejos le vamos a mantener informados en este espacio. Mientras tanto, felicidades.